Buenos Aires, 11 de diciembre, F. La actriz argentina Telma Fardín, conocida por su participación en la novela Patito Feo, reveló hoy que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor Juan D'Artés, de 54 años, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación. Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no, dijo Fardín en un vídeo divulgado hoy durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo. D'Artés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coaxi y Natalia Juncos. Sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente. De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y el 45 y él era el único adulto del grupo de intérpretes. La denuncia de la actriz, de 26 años, fue presentada en Nicaragua, lugar donde ocurrió la supuesta violación, y, según Fardín, será la justicia nicaragüense la que se ocupe del caso. Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso sumado esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese momento, indicó Fardín. En aquel momento, explicó, solo se lo contó a dos compañeras de 17 años y reconoció que no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra D'Artés. Se nos aisla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso, señala un comunicado leído durante la conferencia de prensa. En nuestro medio, la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñez y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contratan. Durante la lectura recalca que el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar. Santa Ana explicó que este acompañamiento es el resultado de meses de trabajo junto a Telma Fardín, quien según su compañera, decidió que se hiciera público el nombre de D'Artés. Telma Fardín, nacida en San Carlos de Bariloche, Sur, interpretó el papel de Josefina, una de las populares de la novela adolescente Patito Feo. En esta nota.